¡Bienvenidos a MakerCamp! ¡Nosotros somos Moonmakers! Construiremos un cine de cinta transportadora para conocer los conceptos de movimiento, trayectoria, desplazamiento, distancia, tiempo, rapidez, velocidad y aceleración. Para esto vamos a necesitar caja de cartón, dos tubos de papel higiénico, dos palos de madera de 30 centímetros, cartón, lápiz, tijera, pistola de silicona, tachuelas, cinta o pegamento, colores, papel, regla, clips de papel. Paso 1. Cortamos la parte superior de la caja. Paso 2. Con la tachuela hacemos dos orificios a cada lado de los costados de la caja, con una separación de aproximadamente de unos 15 centímetros. ensanchemos los agujeros con unas tijeras para que pueda entrar el palo de madera. Paso 3. Trazamos el extremo de un tubo de papel higiénico en un pedazo de cartón grueso, cuatro veces. Luego cortamos cada círculo. Paso 4. Hacemos un agujero en el centro de cada uno de los círculos, lo suficientemente grande para que atraviese el palo de madera. Paso 5. Pegamos los círculos con pegamento caliente en los extremos de cada uno de los tubos. Cuando esté seco, empujamos suavemente el palo de madera para que atraviese cada uno de los tubos. Paso 6. Pegamos con silicona caliente el palo de madera a cada extremo del tubo de cartón, para que tanto el palo de madera como el tubo gire juntos como uno solo. Paso 7. Insertamos cada extremo de ambos de los palos en los orificios opuestos entre sí en la caja. Paso 8. Recorta papel blanco de unos 30 a 40 cm de largo y del ancho de tu caja. Haremos un dibujo de nuestra casa a la escuela. Lo ponemos alrededor de los tubos y pegamos los extremos del papel. El papel debe quedar lo más apretado posible. Paso 9. Dibújate en una bicicleta patinando o caminando. Córtalo y pégalo en uno de los extremos de la punta de tu clip y colócalo en el centro de tu caja, quedando fijo de esta manera. ¡Listo! Lo tenemos terminado y funciona perfectamente. Así que es momento de analizar lo que está pasando. El fondo tiene un movimiento, que es el cambio de posición de un objeto con respecto a otro. En este caso, nuestro personaje y el fondo. Se genera una trayectoria de nuestro fondo, que es el camino que se sigue durante el movimiento. Un desplazamiento es la longitud de línea recta que une los puntos de inicio y de final del movimiento y es representado por un vector. Y la distancia se define como la longitud recorrida de toda la trayectoria seguida por el cuerpo en movimiento, que es la distancia recorrida por nuestro personaje. También hay que entender el concepto de tiempo en nuestro proyecto, que es la duración de un evento, es decir, el tiempo transcurrido entre las posiciones inicial y final de un movimiento. Por ejemplo, cuando iniciamos y terminamos de rotar nuestro papel. La rapidez es la distancia recorrida dividida entre el tiempo transcurrido durante el movimiento de un objeto. Y esto nos ayuda a la idea de velocidad, que es un vector cuya magnitud es la rapidez, que tiene una duración y sentido. como nuestro fondo, que lleva a nuestro personaje de su casa a la escuela. Y por último está el concepto de aceleración. Es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo transcurrido. Y lo podemos ver en nuestro proyecto. Al momento de girar con más fuerza nuestro papel, se acelera. ¡Wow! ¡Increíble! También puedes experimentar con otros fondos, haciendo más grande nuestro cine. Muchas gracias por vernos, dale like y deja un comentario si te gustó. ¡Hasta luego! ¡Bye!